qué tal mi raza chapina y mundo entero reciban un saludo un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien vamos a dar un tour en motocicleta acá con mi hermano david en chiquimula vamos a mostrarles los lugares emblemáticos no todos por ejemplo vamos a empezar con lo que es el calvario luego vamos a ir al parque y del parque pues les vamos a mostrar algunas otras fallas así que acompáñenos a este tour por chiquimula para ver los lugares más bonitos y bueno también un vídeo voy a mostrarles la comida típica los platillos típicos de acá de chiquimula especialmente el chicharrón con chuca las carnitas con su respectiva salsa y pues ya ustedes pueden ver ahí otros detalles también muy bonitos de acá de chiquimula bueno entonces ahora nos encontramos acá en el barrio el molino emblemático de acá del barrio el molino el puente al cual vamos a llegar ya en aproximadamente unos 50 metros ahí pueden percibirlo pueden verlo en este momento pues estamos acá en la rotonda del calvario tenemos una vuelta acá mostrando los diferentes locales acá se da mucha concentración de personas por la noche para adquirir diferentes tipos de alimentos ayer estuvimos acá comprando unos chucos vimos que habían tacos churrascos hamburguesas en fin hay variedad acá es un área muy muy comercial muy bonita para pasarla con los amigos y la familia bueno ahora nos vamos para el parque rumbo al parque no sé nada no sé nada de ti Bueno ya estamos acá en la zona 1 De Chiquimula Estamos llegando a lo que es el parque Y pues voy a seguir compartiéndoles Estas bonitas estampas Este bonito lugar acá Estamos a un costado De lo que es el mercado Acá estuvimos en el video anterior Compartiendo la compra Del desayuno, el respectivo desayuno Y poder disfrutar de las delicias Chiquimultecas Acá está el Instituto Nacional Para señoritas de Oriente Un saludo para todas las egresadas Y acá está el Instituto Nacional Para varones de Oriente Va a haber fiesta Ahí está el INBO Y les había presentado el INSO Va a haber PURRUN Ah esto es interesante Acá está el letrero de Yo amo a Chiquimula Bueno un saludo para toda la gente linda De Chiquimula Desde nuestra comunidad Guatemetis Bueno entonces estamos acá En el kiosco que está en el centro Del parque de acá de Chiquimula Y bueno ya Chiquimulja Como se los dije O se los mencioné En la fanpage de Guatemetis Facebook Es tierra de pájaros Desde el idioma Chortí Y podemos ver Como los pájaros también Hacen su gracia acá Pero pues esto es considerado Normal y parte de Parte de Lo autóctono de acá de Chiquimula Bueno entonces vemos ahí unas palomas Unos zanates Y otras especies de aves Que están acá en el parque Y que pues hacen alusión A que pues Chiquimula Es tierra de pájaros Ya saben Dejen su like Comenten Compartan Y suscríbanse Síganos en todas nuestras redes sociales Para crecer como comunidad Ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes Vamos a ir Grabándoles y mostrándoles escenas De otros lugares emblemáticos de acá Enfrente tenemos El palacio municipal Y en la parte de De frente al palacio municipal Está la iglesia De Chiquimula Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Plaza Tres Marías ¡Es un buen barco! ¡Y un frío! ¡Llegamos que hay un barco! ¡Vamos a la pradera! ¡Llegamos a la pradera! ¡Suscríbete! ¡Es un barco! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.